El actor iquiqueño Fernando Godoy visitó su ciudad natal en el marco de la presentación de la obra de teatro La Familia Ante Todo Reload, donde también actúan Javiera Contador, Fernando Larraín y Dayana Migo. Una alegría muy grande para el público y la familia de Godoy volver a verlo por estos lados, que no se presentaba con algún trabajo en Tarapacá hace ya cinco años. Desde que cerró por remodelación el Teatro Municipal, la verdad que yo cuando me fui prometí hacer una especie de manda cultural donde justamente era venir todos los años a presentar una obra, pero lamentablemente en Iquique no hay espacios para hacer eso y el único espacio que tenemos los actores iquiqueños afuera o aquí es el Teatro Municipal y que extrañamente lleva cinco o seis años remodelándose y yo voy todos los días a saludar cuando vengo a los chiquillos del teatro que están los mismos y todos y están con la misma situación esperando a ver qué pasa porque el teatro la verdad que no es el show absolutamente nada. En este diálogo aprovechamos de ahondar en la carrera de Godoy y en sus proyectos como actor. Y ahora me encuentro grabando ya un programa nuevo de humor que es a base de cápsulas, a base de videos de Gags, Sketch, muy parecido a lo que sea Javarin con Jav, con muy buen equipo, es de mega, es con el mismo equipo de La Colonia, es con el mismo equipo de Casado con Hijo, está el mismo director, los mismos guionistas, están casi los mismos actores, estamos muy contentos de lo que estamos haciendo, creo que estamos haciendo un espacio mucho más real que lo que se han hecho hasta el momento. Además participó en la última película del Rumpi llamada Paseo y que debiera estrenarse a fin de año. Ahí hubo un piruja, pero piruja, piruja, sí, uno de los más pirujas, esos que dicen vamos para la casa, Puyi, llévate los cigarros, tílala esta, acá vamos a estar en la plaza, acá vamos a estar jugando a la playa, ya Puyi. Entonces un personaje muy picaresco, muy de día, este cabro Lolo que trabaja en el supermercado, que corta el jamón y que le llega el carrete, le llega el paseo de oficina y se vuelve loco. Radio, televisión, cine y teatro, espacios en donde Fernando se ha desempeñado durante los últimos años y que sin duda lo han convertido en un personaje muy conocido y querido por el público, no solo local, sino también nacional. Chiquillos de Iquique TV, pucha, ¿qué les puedo decir? La verdad que no tengo palabras, quizás me tendría que tomar horas para explicarles todo el cariño que me han dado, para poder seguir demostrándoles quién soy, digamos, cómo pienso, cómo defiendo a mi ciudad y cómo los jóvenes también tienen que llegar a lograr sus sueños. Es solamente con trabajo, con perseverancia, es solamente con consecuencias, manteniendo el color celeste siempre hasta el fondo, no cambiarse al Colo Colo de Santiago ni en la U, siempre deporte de Iquique y lo más importante es la transparencia. Estamos gobernados y municipalizados por mentirosos y nosotros con la verdad por delante somos los únicos que vamos a cambiar esto. Chiquillos, la verdad siempre por delante, respeten sus pasiones, bendiciones. Solo diré lo que tienes dentro, lánzate Ernesto, lánzate, lánzate, lánzate.